Buenas tardes, mi nombre es José Andrés Blanco y el día de ahora les traigo una charla preparada que se llama From Zero to Antihero. Primero que nada les quiero decir muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta cada uno de los lugares donde ustedes están. Gracias por estar acá, por inscribirse y por tener el interés de ver la charla. Significa un montón para mí y espero que se puedan llevar por lo menos algo que les vaya a servir a ustedes a partir de esta charla. Entonces, bueno, mi nombre es José, also known as the Helmet Guy, ese es digamos como mi alter ego, algo que creé el año pasado y que ya vamos a ver un poco más adelante. Antes que eso quiero contarles un poco sobre mí o las cosas que me gustan para las personas que quizá no me conocen del todo o que no tienen una noción de las cosas que me llegan. Me gusta un montón la producción audiovisual y la fotografía, de las cosas que más me gustan, el branding y las estrategias de marca, que es actualmente a lo que me dedico. Me gusta un montón el diseño gráfico, pero como herramienta, no como algo para hacer todo el día, todos los días, pero sí como para presentar propuestas, tomar presentaciones, etcétera, etcétera. Me gusta un montón la moda, el estilo y la autenticidad. Ha sido algo que estaba aprendiendo últimamente desde el año pasado. Me gusta un montón la comida. La buena comida es de verdad de las cosas que más me caracterizan. Y por último, creo que mi music taste, me gusta un montón la música. Creo que soy una persona que se conduce realmente y hace las cosas que hace bastante orientado a la música y a las cosas que escucho y en el mood que ando. Entonces, la música es algo bien importante para mí. Me inspira en varios proyectos. Y nada, creo que me gusta un montón la música y es de las cosas que más me gusta recalcar. Entonces, ya vamos un poquito detrás del casco. ¿Quién es el Helmet Guy y a qué viene todo este rollo? Pues esto fue algo que creé el año pasado en la cuarentena. Viene a raíz de que el año pasado fue un año bastante difícil, creo que para todo. Fue un año extraño. Estar encerrado en tu casa y no saber qué hacer o problemas que podían estar sucediendo. Y creo que lo que yo encontré para, o que me sirviera para lograr sobrellevar estos momentos, digamos, como difíciles o que no eran tan placenteros, fue empezar a crear y hacer arte. Hacer desde cosas chiquitas, como empezar a hacer pósters, hacer ya proyectos mucho más grandes, que todos giraban alrededor del arte, ¿verdad? Arte digital o de diferente manera. Entonces, al final este arte se convirtió como en algún tipo de casco, de escudo, que me sirvió para poder protegerme de todas las cosas que estaban sucediendo alrededor del mundo y que sucedían alrededor de mí, que no eran tan placenteras o que no era tan chivo, ¿verdad? Entonces, nada, el casco me sirvió como este mecanismo de protección y es ahí de donde nace el Helmet Guy, que es como mi versión profesional o la versión más creativa de quién soy. Entonces, ese y mucho trasfondo más que no vamos a hablar ahorita porque no es sobre eso la charla, pero esa es básicamente una historia breve de cómo nace todo este concepto y todo esto viene a través de la premisa del antihéroe, que es básicamente ponerte a ti al centro y creo que todo mundo en cuarentena buscó alguna manera de ocuparse y surgieron muchísimos emprendimientos, personas que trataban de ver cómo podían salir adelante, distraerse y generar algún tipo de income extra, pero en mi caso decidí que yo era mi mayor emprendimiento y yo quería trabajar en mí mismo, en diferentes aristas y me decidía que en cuarentena yo iba a ser mi mayor emprendimiento y así es como nació todo este proyecto. Entonces, un poco más con la premisa del antihéroe, fue como fui creando el hecho de ponerme a mí como el personaje principal y dejar de lado quizá un poquito más las cosas como que quizá no me aportaban o dejar de pensar mucho más en otras personas o en cosas externas y empezar a centrarme a mí mismo y eso fue digamos como el inicio de todo este proceso para empezar a proyectarme. Entonces, esto es lo que les hablaba, que quizá la característica principal de un antihéroe es que es el personaje principal de la historia, es el protagonista que busca algún tipo de objetivo. En este caso yo buscaba el objetivo de empezar a venderme y empezar, porque sentía que tenía cosas que me gustaban hacer y cosas que me gustaría que la gente pudiera ver que sé hacer, pero no sabía la manera en la cual yo podía mostrárselo a la gente y empezar a hacerme renombre. Entonces, así fue como fui creando todo esto, me puse a mí como personaje principal, pero creo que la característica principal que me gustó del antihéroe y que está relacionado directamente a la charla es que no lo hace de las maneras más nobles, es decir, al final ya van a ver a qué me refiero con esto, pero no es como un héroe que busca que todo sea pulcro y perfecto, sino que lo hace a su manera y al final es para lograr su objetivo o su cometido. Pero dejemos esto en stand by y pasemos a la parte que digamos como nos interesa, que es cómo encuentro mi estilo. Y primero, para mí siento que el paso principal es decir qué es lo que vos sos o hacerte esta pregunta a vos mismo, qué soy actualmente y qué quiero llegar a ser. En mi caso, empecé a enlistar las cosas que me gustaban y ponerme como un tipo label. Si tú sos un producto, si tú sos un emprendimiento, si fuera un servicio, vos como persona, ¿a qué es lo que querés llegar? Por ejemplo, yo entiendo que hay muchas personas aquí que quizá no se dedican a mi profesión o que son de diferentes industrias, pero qué pasaría si yo soy un fotógrafo y quiero venderme como fotógrafo, pero no solamente soy eso. Entonces, tengo que encontrar cuál es el label o la característica que a mí me define principalmente y en base a eso me voy a ir vendiendo. Entonces, creo que lo principal es entender tú como emprendimiento o tú como persona o tu marca personal, cómo te querés posicionar o cómo querés que la gente piense en vos. Entonces, creo que esta es la pregunta principal que se tienen que hacer todos. ¿Qué quiero que la gente piense cuando diga mi nombre? Es decir, en mi caso, yo me puse a preguntarme cuando digan José Andrés o cuando piensan en mí, ¿qué quiero que sea lo primero que se le venga a la mente a las personas? Y es ahí cuando empezás o tenés como este tipo de mapa o objetivo y decir, ok, yo quiero que la gente piense esto sobre mí. Y creo que esos son los principios básicos del branding personal. Mi maestra de branding, que actualmente también es mi compañera de trabajo, en la primera clase nos dijo y fue algo que no tuve que ir a buscar a ningún lado, sino que ella lo dijo en una clase y se me quedó literalmente tatuado para toda la vida, que al final un buen branding o el branding es el arte de alinear lo que crees que la gente piense con lo que la gente realmente piensa. En este caso, ese es el posicionamiento que nosotros queremos llegar a ser o cómo nos queremos proyectar. Lo que yo quiero que la gente piense sobre mí, al final tiene que ser lo que la gente realmente piense sobre mí. Entonces, ahí sabes que tu proyección o tu branding personal está siendo realmente efectivo. Entonces, por eso es que tenemos que llegar como a este label o a este, digamos, como título de cómo quieres ser encasillado. Entonces, yo me puse a preguntar después de todo este proceso y después de llegar como a estas conclusiones, cuál era mi label como persona, qué era lo que yo quería hacer o cómo quería ser recordado por las personas o cómo quería que la gente me ubicara. Pasé un montón de tiempo, de verdad, iba, bueno, yo sacaba a pasear a mi perrito todos los días y esos 40 minutos en los que iba pensando, me ponía a pensar, ok, cómo me puedo describir o cuál puede ser como mi descripción. Traté de inventarme términos diferentes como director de experiencias audiovisuales o, pero decía, estoy dejando de lado tal cosa porque no me puedo dedicar únicamente al área audiovisual si también vivo de otra cosa que es absolutamente diferente. Entonces, necesitaba encontrar algo que pudiera englobar todo lo que yo quería hacer y creo que ese es el ejercicio que también tienen que hacer de ustedes. Les ponía el ejemplo que qué pasa si dentro de la charla que hay alguien que se quiere proyectar como fotógrafo, pero no solamente sos eso, sino que sos otras cosas más y puedes ofrecer otras cosas más. Entonces, todas esas preguntas fueron las que me fui haciendo y así es como llegué a que quería ser un artista y quería que ese fuera mi label, quería que la gente me recordara como un artista de cualquier tipo porque creo que tenía como varios talentos o dones que quería que la gente pudiera ver. Entonces, no podía ser simplemente un artista visual, no podía dedicarme solamente a un tipo de arte, sino que a un artista en general. No estaba conforme todavía con eso por diferentes motivos y creo que tu label tiene que ser un statement o como tu manera o tu mapa o tu guía que te va a motivar todos los días a tratar de alcanzarlo. Entonces, había muchas cosas malas con este primer statement de quiero ser un artista. Primero lo estaba dejando en algo que quería ser, pero no en algo que realmente era. Es decir, no estaba digamos como diciendo exactamente lo que soy, sino que algo que yo quería ser. Entonces, creo que faltaba esa como seguridad o autoridad al momento de decir mi, digamos como lo que yo, mi label o lo que yo quería ser. Y segundo, no me gustaba mucho solamente ser un artista como tal porque siento que muchas personas tienen esta percepción de que los artistas y no hablo por todos, pero es como esta que son personas como medio irresponsables o que solamente están dedicados como a su arte y así. Y realmente creo que dentro de la industria a la que yo me dedico no podía darme el lujo de verme así, de alguien como desordenado y así. Creo que es una mis concepción que se tiene, pero entonces fue así como yo creé el otro y al final es soy un profesional porque ya es algo que actualmente considero que soy y no quería dejar de lado, pero al mismo tiempo en vez de quiero ser un artista, lo cambié a voy a ser un artista porque no quería que se quedara solo en un quiero, sino que en algo que realmente iba a ser. Entonces ya teniendo mi statement principal de lo que soy y de lo que quería ser, pasé a las cosas que me mueven. Las cosas que te mueven son al final, digamos, como estos pilares que son la base para tu statement o las cosas que te gustan hacer, lo puedes ver así o los pilares de quién sos, que son como al final lo que termina definiendo, en mi caso, qué me hacía un artista y qué me hacía un profesional. Entonces puedes sacar algún tipo de lista de las cosas que te gustan hacer o las cosas que te mueven. En mi caso yo tenía mi cerebro lleno de varias cosas. Me gustaba un montón el arte visual, me gusta el diseño gráfico, me gusta la música, me gusta la parte transmedial, me empecé a interesar por la parte de la fashion industry, me gusta el branding y la estrategia. Entonces, ¿de qué manera yo podía utilizar todo eso? Y bueno, esta era la manera en la que, digamos, estos pilares sustentaban mi statement principal y creo que ahora va la parte que le interesa a la mayoría de personas o, digamos, como la premisa principal del taller, que es encontrar tu estilo. Y esta es la parte que más me emociona. Lastimosamente no vamos a poder ver, digamos, todas y cada una de estas aristas y porque también creo que no todas las personas que están dentro de esta charla están interesados en todos estos pilares que están acá, pero pueden hacer este ejercicio con las cosas que a ustedes les interesan. Entonces, en este caso vamos a tomar de ejemplo el arte visual. ¿Cómo encontré mi estilo en el arte visual? Que trate de elegir este ejemplo porque de los que más me gustan y de los que más estoy conforme al estilo que he llegado. Y sí quería hacer como esta pequeña aclaración antes y es que tu estilo, al final, como decía, nosotros no nos podemos encerrar solamente en una cosa muy general, sino que tenemos que, o sea, creo que existen diferentes cosas como les presentaba aquí anteriormente. Yo no puedo tener un mismo estilo para mi arte visual y ese mismo estilo va a ser el de mi diseño gráfico y ese mismo estilo va a ser la manera en la que me he visto, sino que lo chivo del estilo es que puedes ir jugando con él en diferentes cosas y encontrarlo para cada una de las cosas que te gustan hacer. Y esa fue una idea que me costó asimilar, pero al final es bien chivo poder no encasillarte en una sola cosa o en un solo patrón y en cada una de las cosas que haces, encontrar una manera de hacerlo. Entonces, en el caso del arte visual, como les mencionaba anteriormente, me puse a pensar cómo yo quería llegar a ser. Y esto es, digamos, lo que hago actualmente, lo que me gusta hacer, las fotos que tomo normalmente como para mi story de Instagram o fotos que realmente disfruto hacer, cada una son, digamos, como cosas diferentes, desde fotografías sin color a retratos, a animales, comida, paisajes, etcétera, etcétera. Y creo que si ves las fotos como en general, puedes decir, sí, tienen, digamos, como una misma línea o están hechas por la misma persona, tienen un mismo estilo. Pero es aquí entonces a donde vamos a cómo comienzo, si no tengo ningún tipo de noción de cómo quiero llegar a ser o cómo paso de cero a antihéroe. Entonces, ahorita vamos a retomar un poco de las cosas que le mencioné al principio de la premisa del antihéroe. Y es que un antihéroe no necesariamente tiene que ser alguien sumamente heroico. Y no quiero que esto suene feo o algo así, pero en este momento es cuando vamos a robar. Y lo vamos a hacer de una manera súper buena, porque estas son, digamos, tengo justificación que estas son dos cosas que me sirvieron a mí para poder encontrar mi estilo. Son dos insumos principales. El primero es este libro que se llama Steel Like an Artist. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Es súper chido porque te demuestra que al final puedes tomar diferentes referencias para crear tu mejor versión. Pero creo yo que la inspiración principal para todo esto es este video que vi hace dos años que se llama Everything's a Remix, a donde habla principalmente que nosotros, bueno, habla principalmente que todo lo que está creado es la versión mejorada o una versión alterada de algo que ya existe. Y esto viene desde el principio de los tiempos. Y creo yo que estamos en el año 2021 y es bien difícil decir, ok, yo fui el fundador de este estilo y nada, o sea, yo fui la persona que se inventó eso, cuando no es así. Creo que al final somos como personas la mezcla de nuestro consumo cultural y de todos los inputs a los que nosotros nos exponemos desde que estamos pequeños. Y todo eso nos va construyendo poco a poco a hacernos las personas que somos. Entonces, así es lo mismo con el estilo. Vamos tomando las referencias de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos van construyendo y en base a eso vamos tomando referencias para nuestro estilo. Entonces, la tesis principal de este video es estos tres sencillos pasos. Primero copias, hay algo que te gusta, hay algo que te gusta un montón y decís, ok, esto me gusta como para mí, lo voy a copiar, pero no puedes venir simplemente y copiar algo. Entonces lo transformas, le agregas algo diferente, o sea, es como cómo lo harías vos como en tu versión. Después de transformarlo, tomas esos mismos primeros dos pasos con otras cosas y combinas diferentes estilos para crear tu propio estilo. Entonces, siguiendo con el ejemplo de arte visual, le voy a dar una referencia de cómo yo llegué y pasé de no tener nada, ningún tipo de noción y estilo, a las referencias que yo tomé para poder encontrar el estilo que a mí me gustaba y en mis fotografías actualmente, que es uno de los tantos pilares que me hacen a mí como artista. Entonces, mi primera referencia es este director, que es mi director favorito, que se llama J.J. Abrams, y digamos que el estilo principal de él o lo que lo caracteriza a él, y eso que son, digamos, como industrias diferentes, este es full parte audiovisual o parte de cine, y yo lo tomé para mi fotografía, que son cosas diferentes, pero me gusta un montón la manera en la que él utiliza los flares o cómo juega con la luz y genera este efecto de iluminación. Entonces, yo quería replicar eso en varias de mis fotos y quería tomar eso, y creo que también eso es sumamente clave. No tienes que literalmente hacer un rip-off o solo venir como copiar, sino que también era el paso número dos, que es también transformarla en otra cosa. Ya vamos a ir al resultado final. Otro ejemplo que les podría dar, que también me sirve un montón como referencia a mí, es Wes Anderson, que es otro de mis directores favoritos, y lo que me gustaba bastante él era el color y la simetría. Él utiliza bastante los tonos pasteles, la simetría, el hecho que los personajes o las personas siempre están al centro de la composición y siempre se le da como mayor protagonismo a la persona o a la imagen que está al centro. Y esto era algo que yo también quería replicar dentro de mi fotografía y dentro de mi arte visual. Y entonces así fue como llegué también estas cosas. Quizá yo no iba a utilizar colores pasteles, pero sí quería que mis colores fueran sumamente saturados y que cuando vieras una foto mía, quizá el objeto principal estuviera al centro y eso fuera también de las cosas que llamaran la atención. Utilizar el peso visual y una, digamos, como paleta de colores que fuera memorable. Entonces estas fueron dos, digamos, como las referencias principales para yo encontrar mi estilo al momento de tomar una foto, por ejemplo. Y creo que puede ser así en todas las cosas que hagas. En cada uno de los pilares o en cada una de las cosas que a vos te gusten, puedes encontrar como todas estas referencias, transformarlas y crear tu propio estilo. Entonces algo que sí cabe recalcar es que al final esto yo lo recomiendo hacer no necesariamente con personas con las que convivás, sino más que todo con personas que ya estén bien metidas dentro del medio. En este caso, como por ejemplo estos directores de cine, que son personas que ya tienen su estilo bien marcado, viven de eso, son artistas a nivel mundial. Y entonces siento que también es más fácil porque son personas que al final terminan creando corriente, artísticas. Entonces digamos que ya tenés tu remix, que es como toda esta mezcla de las cosas o referencias que te gustan, ya las transformaste y encontraste tu estilo. Entonces creo yo que esa es la manera más sencilla en la que yo les puedo explicar cómo se puede encontrar tu estilo, pero ahora te falta una cosa que es venderla. Entonces antes de eso creo yo que es sumamente importante apropiarte de tu estilo. O sea, tú sos la única persona que ha sabido cómo te ha costado todo este proceso y cómo comenzaste desde cero y cómo no tenía nada y cuáles fueron las referencias que hiciste y cómo te tomó todo este proceso de investigar diferentes referencias, qué ibas a tomar de esta referencia, qué ibas a tomar de esta otra, cómo lo transformaste y al final creaste una sola cosa. Entonces vos sabes cuánto te costó. Entonces adueñate de eso y que todo el mundo lo sepa y tapizalo en todos lados. Creo que eso es sumamente importante el hecho de adueñarte de tu estilo y que todo el mundo lo sepa. Entonces creo que esto también es parte de entenderte a vos primero antes que te entiendan los demás. Creo yo que también es una de las premisas más importantes antes de encontrar para poder proyectar tu estilo y es ya tenés digamos como las cosas que son tuyas, de las que ya te adueñaste. Entonces nada, creo que no tienes que darle ningún tipo de explicación a nadie o algo así, sino que entenderte tú primero y después la gente se va a ir dando cuenta y eso te va a ir ayudando a venderte poquito a poquito. Algo que me pasaba era que mucha gente a veces no entendía digamos como un ejemplo realmente random, pero por ejemplo los emojis que yo utilizaba. Hubo un momento en el que yo dije no va, estos simplemente son cosas con las que yo no me identifico y son emojis que estaban como band o que yo de verdad no utilizaría. Y por otro lado estaban las cosas que yo les había generado un significado a cada uno de estos y eran cosas de las que yo me había apropiado. Entonces va a haber un momento en el que la gente te va a decir como hey, eso es tan vos. O sea una, por ejemplo, cuando vean tu story o cuando vean una foto y van a identificar diferentes patrones por los cuales vos has trabajado todo este tiempo para encontrar tu estilo y van a decir como ah ok, esta foto se parece un montón y se ve bien uniforme con todas las demás o la manera en la que habla o la manera en la que comunicas las cosas también. Porque al final dentro de tu marca personal también tienes tu propio tono y tu propio estilo. Entonces creo yo que al final el punto es llegar a ese momento donde la gente te diga como men, o sea esto está en vos o esto me recuerda a vos o esto te refleja a vos. Y creo yo que esa podría ser un buen KPI para decir como ok, estoy haciendo las cosas bien. Entonces ya tienes tu estilo y ya están estos pasos, ahora cómo lo puedes vender. Y creo yo que esta es la parte digamos como más que va a tomar un poco más de trabajo pero la que está condensada en tres pasos sumamente sencillos. Paso número uno, seguridad. Creo yo que como historia personal, este soy yo en el año 2017, era un poco diferente. Y creo que el nivel de seguridad que yo tenía era un cero por ciento. De verdad yo era ese típico alumno en el colegio que pasaba estudiando como por tres semanas antes y terminaba sacando como seis. Y de verdad nadie daba un cinco por mí y era como que de verdad yo tenía cero seguridad en mí mismo. Y el momento en el que entré a la escuela donde estoy estudiando en la Mónica, dije ok voy a cambiar eso y voy a hacer que mi herramienta principal sea la seguridad. Entonces empecé a creérmela y esto es un tuit que quiero citar y quiero dedicárselo a todo el mundo y todas las personas que estén viendo esto. Si no te la crees vos, nadie más se la va a creer por vos mismo. Entonces creo que es sumamente importante el hecho que tengas confianza en vos mismo y esa es la primera manera para venderte. El hecho que tengas seguridad al momento de vender tus ideas o el hecho de que logres reflejar que estás seguro de que las cosas que estás proponiendo funcionan. Creo yo que eso es sumamente importante. El hecho que tengas seguridad en vos mismo al momento de vender tus ideas y el momento de venderte también. Creo yo que algo que pasa es que a veces uno puede estar nervioso al momento de vender algo, pero al final la gente ni siquiera se da cuenta si esto está bueno, esto está malo, fallaste en esto, fallaste en aquello. Sino que la gente creo yo que da mala impresión de qué tan seguro estás al momento de vender algo. Entonces creo que ese podría ser el paso número uno. Créetela, porque si no te la crees vos, nadie más se la va a creer por vos. Y créete que tu estilo es bueno y que tu estilo es chivo. Y poco a poquito la gente se va a ir dando cuenta y creo yo que eso sirve bastante. Esto no te va a tomar, digamos, una semana. Creo que va a ser un proceso de mucho tiempo, pero creo yo que es un paso más primordial. Ya teniendo esto, creo que es sumamente clave el networking. De verdad, creo yo que para saber venderte, no solamente te vendes vos mismo con tu seguridad, sino que también con todas las personas que están alrededor tuyo. Si querés andar en todo, tenés que andar en todo. Y tampoco te estoy diciendo cómo voy a no te meter a todas las fiestas del mundo. No, sino que disfrútalo, disfrútalo con amigos. Coméntale a tus amigos las cosas que te gustan hacer, tanto a tus amigos de tal grupo social con otro grupo social. Llévate súper bien con tu jefe, llévate súper bien con las personas con las que sea un proyecto, un trabajo. Busca oportunidades en cada uno de los lugares donde puedas. Realmente creo yo que es sumamente importante no decirle que no a cualquier tipo de oportunidad, porque de todos lados puedes sacar algo y poquito a poquito vas a ir creando proyectos que te van a ir vendiendo y abriendo aún más puertas para nuevos proyectos. Entonces creo yo que algo que rescato bastante y que sí creo que es sumamente principal. Yo tampoco soy una persona súper extrovertida o súper abierto. Realmente me cuesta un poco hablar y me cuesta un poco socializar, pero creo yo que es sumamente importante tratar de forzarte y forzarte a socializar con gente y hacer amigos, hacer lazos primero laborales, lazos de amistad, encontrar gente que le guste las mismas cosas que te gustan hacer a ti. Creo yo que también algo que sirve bastante y ahorita tenemos tanta facilidad en social media de seguir el trabajo de alguien y simplemente me llega un montón tu trabajo, ¿cuándo podemos hacer algo juntos? Y así poquito a poquito vas como conociendo a nuevas personas que te van abriendo nuevos caminos, etcétera, etcétera. Entonces también cuando vos tenés la seguridad, también cuando vos ya estás proyectando tu estilo, la gente va a saber como, hey, a José le gusta tal cosa o en tu caso, hey, a tal persona le gusta tal cosa. Entonces lo voy a considerar para tal proyecto, lo voy a considerar para tal trabajo y poquito a poquito van a ir llegando cosas. También toma tiempo, pero es parte del proceso. Creo que también por la última parte es aprovechar tus recursos. Creo yo que ahorita tenemos la facilidad de las redes sociales y es sumamente fácil el hecho de explotar tu perfil. Aquí fue cuando yo tuve que ser estratégico al momento de dividir mi contenido. Yo hasta el año pasado fue que empecé a subir, digamos, como las cosas que hacía manualmente, como en cuanto a diseño o estrategia. Y por eso creé mi otro perfil, Intel Helmet, cada día donde subí mi portafolio y donde subí mis cosas. Pero creo yo que tenemos tanta ventaja y, por ejemplo, me voy a centrar en este caso solamente en la parte de Instagram. Tenemos tanta ventaja al momento de tener una red social que es completamente gratuita, donde te puede hacer de renombre en cada una de las diferentes sub plataformas que existen dentro de Instagram. Tienes que explotar cada una de estas cosas. Por ejemplo, todos tus highlights pueden hablar de todos los pilares de las cosas que a ti te gustan hacer, tanto en tu perfil artístico como en tu perfil tradicional. A mí me gusta un montón la comida, me gusta la fashion, me gusta el audiovisual. Entonces voy a plasmar todo eso en la parte de mis highlights. Por ejemplo, están tus fotografías, está toda la parte de las Instagram guides, donde también puedes hacer compilaciones de diferentes cosas. Yo, por ejemplo, les comentaba al inicio que me gusta un montón la música, pero no sé tocar ningún instrumento, no sé cantar, pero simplemente utilizo la música para mis proyectos. Entonces toda mi sección de Instagram Reels está centrada en utilizar la música con un video y divertirme con eso. Entonces es explotar todos los recursos que tenés dentro de las redes sociales para poder contar historias, para poder demostrar las cosas que te gustan hacer. Y eso también te va a ayudar a venderte. Y cuando les digo que hay que ser estratégico con eso, es que vaya, por ejemplo, en mi perfil principal tengo algo que te redirecciona directamente a mi otro perfil. Y me ha servido un montón que también últimamente he estado, no lo voy a poner acá en la presentación, pero me ha servido un montón que últimamente he estado haciendo pequeños videos o fragmentos de videos dentro de TikTok como tipo blogs. Y esa cuenta está direccionada de un solo con mi Instagram. Entonces me han caído, por ejemplo, ofertas de proyectos o de trabajos a raíz de todo esto, como nos gusta la manera en la que haces videos. Te encontramos en Instagram, vimos tu trabajo, vimos tu portafolio y nos gusta un montón, te queremos ofrecer tal cosa. Entonces poquito a poquito van a ir llegando estas cosas y nada, creo yo que es de explotar todos estos recursos gratuitos que tenemos para poder hacer nuestras cosas y plasmar tu estilo en todo esto. Entonces, en un pequeño resumen, querés proyectar tu estilo, querés crear tu estilo, son cinco pasos. Primero, encontrar tu label, nombrate, qué es lo que sos, qué querés llegar a hacer. Segundo, cuáles son los pilares que van a sostener tu label, cuáles son las cosas que te gustan hacer y que al final te sirven como de backup para este label. Número tres, cuáles son las referencias que tenés. Investigar, no solamente te quedes con, ah, sí, esto me gusta, sino que creo que no es necesariamente quedarse con las cosas que ya conoces, puedes investigar un poco más alrededor de las referencias en el rubro o en la industria en la que estás buscando plasmar tu estilo. Cuatro, hace el remix, transformalo y mezclarlo con otras cosas y hace tu propio mix y ese va a ser tu estilo. Cuando ya tengas tu estilo, adueñate de eso y tapizalo en todos lados y que todo el mundo se entere hasta ese momento en el que te digan, puya, sí, definitivamente esto es súper vos, o puya, vi esto y me recordó a vos, o puya, esto se parece un montón a vos. Cuando tengas ese tipo de comentarios es cuando sepas que ya estás haciendo las cosas bien. No va a ser fácil, toma tiempo, pero enamorate del proceso y la parte de venderte. Son tres pasos sencillos. Ya cuando tienes tu estilo, es hora de vender este estilo. Punto número uno, necesitas seguridad. Lo que les decía al inicio, si no te la crees vos, nadie más se la va a creer por vos y tampoco tienes que ser una persona egocéntrica o altanero, pero tienes que tener confianza en vos mismo. No sos inferior a nadie, sos diferente a los demás. Cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su manera de ver e interpretar el mundo. Y creo yo que eso es súper chivo y poder convivir con personas que tienen estilos diferentes. No sentirte inferior o superior a alguien porque ya encontraste tu estilo o porque sos de esta manera. Simplemente tener seguridad y centrate únicamente en vos. Punto número dos, el networking es sumamente importante. No solamente estar con tus amigos, sino que conocer personas que también tienen tus mismos intereses o que están dentro de tu misma industria. Y no lo estoy diciendo como de una manera interesada, sino realmente generar lazos de amistad o lazos como de trabajo con otras personas. Creo yo que también es sumamente importante concentrarte en vender bien tu trabajo. Por ejemplo, yo sé que aquí hay personas que estudian, la mayoría de personas que están acá estudian en la escuela. Algunas recomendaciones, cuida de verdad, enamorarte de tus trabajos y trata de presentar buenas propuestas porque al final muchas de las personas que van a calificar tus trabajos pueden ser también tus futuros empleadores o personas que te van a ayudar a conseguir otro trabajo. Muchas de las personas con las que les realices también otro tipo de proyecto van a decir como, puy, a la vez pasada trabajé con este bicho y era súper pilas o le gusta un montón este tipo de área. Lo podemos considerar para este proyecto para que sea la persona que vea esa área en específica. Entonces creo que eso también es sumamente importante, el networking. Y punto número tres, la parte de exportar tus recursos. Creo que la mayoría de personas, si no es que todos, pues tenemos acceso a un smartphone donde podemos descargar redes sociales y explotar cada uno de los recursos que nos dan estas redes sociales. Trata de inventarte cosas que te gusten hacer. Yo realmente no tenía idea, por ejemplo, de cómo ocupar las Instagram Guides, pero logré agrupar, por ejemplo, un conjunto de fotografías que había trabajado y dije, ok, lo voy a presentar en eso. O realmente no era alguien que, puy, estaba súper conforme con presentar mi día a día en videos porque quería que todo se hubiera súper producido y así, pero lo empecé a hacer en Instagram Reels y me gustó el resultado. Entonces lo empecé a explotar y lo convertí en uno de los pilares de contenido de mi perfil. Entonces nada, explota tus recursos, trata de sacarle provecho a todas las herramientas que te dan estas redes sociales. Entonces no hay un tiempo estimado para ir from zero to antihero. De verdad, como les decía anteriormente, es un proceso que obviamente va a tomar tiempo. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Como les digo, creo que esta presentación es un breve resumen de algo con lo que yo vengo desde que salí del colegio y me moría por encontrar mi estilo. Y creo que ahorita todavía no estoy en un 100% conforme de todo lo que soy, pero estoy en un punto en el que por fin puedo decir, puya, de verdad soy alguien y me gusta en quién me estoy convirtiendo. Entonces nada, solamente quiero motivarlos a que no se desanime. Yo sé que puede tomar tiempo. A mí me pasó bastante y principalmente un gran momento del año pasado y estaba pensando como puya, de verdad siento que tengo un gran desorden y no me gusta cómo se ve anclado esto con esto y no logro encontrar mi estilo. Pero es un proceso por el cual vas trabajando poquito a poquito. Y nada, algunas personas lo pueden encontrar en un año, otras personas lo pueden encontrar en meses o semanas. Entonces al final, como les decía, no es de compararse con los demás. Todos tenemos diferentes maneras de ver el mundo, interpretar las cosas y entonces solamente concéntrate en vos, en tu estilo y mira y trabaja únicamente en vos. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Gracias por venir a la charla. Si tuvieran el chance de poder llenar esa pequeña encuesta de satisfacción, me serviría un montón para poder conocer un poco sus comentarios. Son solamente cuatro preguntas y no les va a tomar más de dos minutos. Realmente lo presioné un montón para ver en qué cosas pudiese mejorar o en qué cosas les han llamado la atención. Y nada, me pueden encontrar en Instagram o en diferentes redes sociales por si tienen algún tipo de pregunta o quieren llegar a hablar sobre algo más. Y nada, no sé si hay algún espacio para preguntas por si alguien tiene algún tipo de pregunta. Y eso sería todo. De verdad, muchísimas gracias.